Enseñanzas sabias. No vivas dando tantas explicaciones. Los amigos no las necesitan, los enemigos no las creen y los estúpidos no las entienden. Ser buena persona no significa que hay que dejarse pisotear por los demás. Un día te hartas de que no te valoren o te traten mal y te alejas. Sí, claro que he cambiado. Ahora me quiero. Cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa siempre. El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Las sonrisas son tan poderosas como cualquier medicina y tan mágicas como cualquier hechizo. Solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Si alguien pudo hacerlo, yo también puedo. Y si nadie pudo, yo seré el primero. Al final del día podemos soportar más de lo que creemos. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie pueda arrebatárnoslo. Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Debemos dejar ir la vida que hemos planeado, para así aceptar la que nos está esperando. A veces, las personas se fijan en todos los errores que cometes, pero nunca en todo lo que haces por ellas. Muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos ofenden. Si algo me queda claro, es que también puedes amar en silencio, extrañar sin gritarlo, enamorarte sin contarlo y ser feliz sin publicarlo. Nunca dejes de hacer algo porque pienses que es tarde. Nunca es tarde para mejorar. La verdadera amistad es aquella que el recuerdo no borra. La distancia no se para y el mal no destruye. Ten paciencia, no te apresures. Hay años que hacen preguntas y otros que dan respuestas. Si usted es feliz, coma, ría, baile, suba fotos, haga lo que usted quiera. La gente infeliz siempre va a criticar. Lo bueno de ser sincero y decir las cosas a la cara es que disminuyen las sonrisas frígidas. Y los saludos hipócritas. La lógica te lleva del punto A al punto B. La imaginación a cualquier parte. Exitoso es aquel que construye su propio castillo con los ladrillos que le lanzaron para verle caer. Nos pasamos la vida esperando a que pase algo. Y lo único que pasa es la vida. La vida no siempre son trenes a los que hay que subir. A veces son estaciones en las que hay que bajar. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú.